Mis doggies queridos, estamos aquí de última hora porque es importante aclarar este tema de Carla Panini. Les saluda Gerardo Escareño, vaya, vaya. Es verdad que Carla Panini está entablando una demanda en contra de Fabiola Martínez después de que ella diera unas declaraciones oficiales a la revista TV Notas donde confirma que sí tuvo una relación íntima con Américo Garza, actual pareja de Carla Panini. Hoy les voy a despejar esta duda porque yo les dije que este tema en redes sociales es muy confuso porque existen muchas cuentas no oficiales de Carla Panini. La única cuenta oficial hasta el momento en Instagram es MalInfluencersMX. Es la única red oficial en todas partes. No hay Twitter, no hay Facebook, únicamente hay Instagram y es coordinado por Carla Panini y su compañero, tengo entendido, Jair. Bueno, ¿a qué voy con esto? Resulta que tiene tiempo que hay una cuenta en Twitter que se llama Pani y la Chabela que ha publicado varios mensajes que ha tergiversado mucho la información y que muchos medios oficiales han tomado información de esta cuenta como si Carla Panini lo estuviera diciendo. El siguiente tuit es falso, pero chequen lo que puso. Me deslindo completamente de toda acción en donde se me mencione, incluyendo los que hicieron publicaciones defendiendo mi imagen y la de mi esposo. No tengo nada que ver con publicaciones de red social exponiendo a personas con el fin de defenderme. Gracias a todos. Hace dos semanas tenemos interpuesta una demanda abierta para todo aquel que nos agreda moralmente como Fabiola Martínez y Felipe Silva, hables el empresario que trabajó con las lavanderas. Demanda abierta también para personal de limpieza en mi hogar y ayuda con el cuidado y atención de mis hijos como lo fue Carla Luna-laverdad la cual no revelaré su identidad hasta el momento indicado. No tengo la autoridad legal para decidir el destino o convivencia de los menores en nuestro cargo. La sentencia fue dictada por un juez y se ha cumplido al pie de la letra para salvaguardar la integridad emocional de las mismas. No tenemos nada más que decir. Pues esta cuenta fue desmentida oficialmente por Mal Influencers hace una hora en Instagram publicando estos mismos tuits y publicando la leyenda de cuenta falsa, cuenta falsa, declaraciones falsas. Y recalcaron que era muy importante porque al principio había puesto nada más que que la única cuenta oficial era Mal Influencers MX y que no tenían Facebook, Carla Panini ni fanpage. Pero no aclaraba qué pasaba con ese Twitter. Ahora sí, pusieron el siguiente mensaje. Repetimos a todo el público, Carla Panini no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene fanpage. La única red social de Carla Panini en este momento es Mal Influencers MX. Y solo aquí es donde ella comparte historias, comunicados o lo que ella quiera expresar. Todas las demás cuentas que están en la red social o que sigan saliendo son falsas. Y por favor, y favor de reportarlas. Gracias. Sobre todo el comunicado que esta misma cuenta de Twitter había publicado en donde muchos medios tomamos pensando que justo eran a cuenta de Carla Panini. ¿Qué tan importante es a veces siempre tener una cuenta verificada? Seguiremos al tanto de esta polémica. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y por supuesto, no olviden seguirme en TikTok que estamos como arroba vaya vaya TV. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias!